7.24 7.24 al 27 Dice el Señor Jesús hablando Mateo 7.24, 25, 26 y 27 Dice así Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundado sobre la roca ¿Quién era la roca? Jesucristo Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Sabemos que la arena es algo que se diluye, se va, se mueve y así es Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina Así que esta palabra es para que te acuerdes que tenemos que tener esta palabra que recibimos Atesorarla Llenarnos de esta palabra Para mí, no sé cuánto tiempo me queda pastor Vamos a buscar segunda de Timoteo Es hacia la derecha Segunda de Timoteo Vamos a buscar en el capítulo 3 Vamos a leer del 3, 15, 16, 17 Segunda de Timoteo, capítulo 3 Del 15 al 17 Así dice la palabra de Dios Y que desde la niñez has habido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús La palabra te hace sabio Amén Que linda palabra Toda la escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra Eso es lo que Dios quiere que tú hagas Que te prepares Esto que te estoy enseñando Es para que lo pongas por obra Que lo pongas en acción tu fe Porque todo lo que tú oyes No es para que te llenes de conocimiento Es para que ese conocimiento Lo uses para ti Y lo puedas usar para otras personas Y tu sabiduría dársela a otras Lo vas a enseñar Lo vas a enseñar Lo vas a guiar Y pedirle siempre la sabiduría Y la inteligencia a Dios Porque Él es el que te puede llevar A donde tú quieres ir Si tú te metes en algo Sin buscar el entendimiento Y el conocimiento de Dios Te va El enemigo te va a agarrar Como un trapeador Y se va a burlar de ti Y va a decir Este no buscó la sabiduría del Espíritu Pues ahora voy a hacer lo que me da la gana con Él No es así Por eso que tenemos que tener cuidado Todo conocimiento que usted tenga aquí Le va a ser de bendición Vámonos otra vez A Primera de Reyes Capítulo 3 Y vamos a ver Cómo comienza a manifestarse La sabiduría de este hombre En el 16 3 16 Dice así En aquel tiempo Vinieron al Rey Dos mujeres Rameras Y se presentaron Delante de Y dijo una de ellas Ah Señor mío Yo y esta mujer Morábamos en una misma casa Y yo di a luz Estando con ella En la casa Aconteció que el tercer día Después de dar Yo a luz Que esta dio a luz también Y morábamos nosotras juntas Ninguna De fuera de esta casa Sino nosotras dos En la casa Y una noche El hijo de esta mujer murió Porque ella se acostó sobre él Y se levantó a medianoche Y tomó a mi hijo de junto a mí Estando yo Tu sierva durmiendo Y lo puso a su lado Y puso al lado mío Su hijo muerto Cuando yo me levanté de madrugada Para dar el pecho a mi hijo He aquí que estaba muerto Pero lo observé por la mañana Y vi que no era mi hijo El que yo había dado a luz Entonces la otra mujer dijo No, mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra volvió a decir No, tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Así hablaban delante del rey Las dos disputaban Que este es el mío Que este no es el tuyo Que el no está vivo Que el otro está muerto Y la disputa fue grande Pero se presentan Donde el rey Donde ya Dios Lo capacitó Con la inteligencia Del espíritu Lo capacitó Con el discernimiento Del espíritu Aunque ellas Gritaban Y se peleaban Entre ellas Ellas pensaron Que podían engañar A este hombre Pero donde mora El espíritu santo No puede haber mentira Donde mora El espíritu santo Hay verdad Donde mora El espíritu santo Hay discernimiento Hay prudencia Hay todo Porque eso es lo que necesitamos El espíritu santo Amén El rey entonces dijo Esta dice Mi hijo es el que vive Tu hijo es el muerto Y la otra dice No más el tuyo Es el muerto Y mi hijo es el que vive Y dijo el rey Espere un minuto Ya se acabó La habladuría aquí Yo sé lo que está pasando Pero voy a hacer esto Tráeme una espada Usted se puede imaginar Para la verdadera madre Porque una madre Conoce a su hijo De que nace No se puede engañar Una madre No Trajeron una espada Al rey Enseguida el rey dijo Partí por medio Al niño vivo Y da la mitad A una Y la otra mitad A la otra Vamos a hacer algo Como las dos Están peleando Lo mismo Vamos a partirlo en mitad Tráiganme la espada Y vamos a partirlo Parece cruel Esta historia ¿Verdad? Pero gloria a Dios Cuando hay sabiduría Es lo que quería ver Quién era la verdadera madre Porque la verdadera madre No va a permitir Que si nosotros partan Lo que dice No mira Quédate conmigo Aunque yo sufra Aunque llore Pero la madre Siempre está para ayudar Para cuidar Para dirigir a su hijo Hay mamás que no lo son así Pero bueno Enseguida el rey dijo Partirlo por medio El 26 Entonces la mujer De quien era el hijo vivo Habló al rey Porque sus entrañas Se le conmovieron Por su hijo Y dijo Ah señor mío Dar a este niño vivo Y no lo matéis Más la otra dijo Ni a mí ni a ti Partirlo La perversa La malvada La que se le había muerto Su hijo La otra dijo No, 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 no Ese es mi hijo Yo lo parí No, no Llévatelo Quédate con él Aunque yo sufra Pero no quiero mal Contra mi hijo Entonces el rey respondió Y dijo Da aquella el hijo vivo Y no lo matéis Ella es su madre Porque una madre Da todo por su hijo La verdadera madre Porque ahora Desgraciadamente Hay gatitos y perritos Que quieren más A los gatitos y los perritos Que a las mismas madres Que el señor tenga misericordia Y todo el rey Oyó aquel juicio Que había dado el rey Y temieron al rey Porque vieron Que había en él Sabiduría de Dios Para juzgar Ya el hombre estaba capacitado Entendido Ya estaba En el mover del espíritu Ya él podía tomar Las grandes decisiones Pongámonos de pie Mis amados Puedamos al espíritu santo La dirección del espíritu santo Pidamos a él La ayuda en nuestro trabajo Porque la gracia de Dios Camina con nosotros Cuando somos hijos verdaderos Y queremos hacer su voluntad Padre Te amamos Te bendecimos Te honramos Te damos gracias Por esta bendita palabra Te damos gracias Por la sabiduría Que ha descendido Sobre nosotros Por tu gracia Por tu favor Por tu prudencia Por todo lo que nos has puesto Para poder Llevar tu palabra Gracias señor Porque es tu palabra Porque es tu palabra Es tu pueblo Y pedimos la dirección De tu santo espíritu En todo lo que hagamos Guarda nuestras entradas Nuestras salidas Nuestro apostar Y nuestro levantar No permita que hagamos Pasos equivocados No permita que nos metamos En lugares que no tenemos Que pisar No permita que nuestra boca Hable lo que no sabemos Lo que no entendemos Señor Sé tu con nosotros En todo lo que hagamos En este caminar Y en este peregrinaje Que la gloria Y la honra Siempre sea tuya Padre En el nombre de Jesús Hemos orado Y a ti Padre Sea la gloria Y todo el honor Amén Amén Amén